Estamos en esta mañana en las oficinas de SUTEBA con Silvina Conte, la Secretaria General, que nos va a contar sobre las últimas novedades con respecto, obviamente, a la educación. Sabemos que tuvieron una paritaria, que pasaron a un cuarto intermedio. Siempre el tema salarial es un tema bastante candente. Así que, bueno, quisiera que me contaras por qué pasaron a ese cuarto intermedio y luego tocaremos los otros temas que sabemos que la educación es bastante amplia. Buen día. Sí, bueno, empezamos por lo salarial. Ya hubo dos mesas técnicas salariales. En la primera, donde se recibió al frente de unidad docente, el gobierno tomó la propuesta, pero no hizo ninguna propuesta de devolución. El jueves primero fue la segunda mesa técnica salarial y, bueno, lo que el gobierno ofrecía es un incremento para el tercer trimestre. Por supuesto que esto, como vimos en todos los medios, fue considerado insuficiente porque nosotros habíamos firmado una paritaria corta hasta junio. En junio no fuimos convocados. Entonces ahora lo que los gremios piden es un acuerdo y un aumento por el último semestre, lo cual tiene que ser retroactivo a junio. Y en cuanto a dinero, a valor salarial, poder estar, igual que en el primer semestre, tres puntos por encima de la inflación. Porque hasta junio habíamos logrado estar tres puntos por encima de la inflación y en estos meses la verdad que se licuó porque la inflación, por supuesto, no es la misma y el sueldo nuestro siguió igual. Así que, bueno, eso es lo que se espera. Ahora una nueva convocatoria que esperemos sea pronto para que en el próximo cobro de haberes los docentes podamos estar viendo ese incremento salarial. Bueno, ojalá entonces tendremos que esperar la próxima reunión, ¿verdad? Silvina, bueno, con respecto a los otros temas, sabemos que las clases presenciales son difíciles que vuelvan. ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? Se sigue generando como esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. En principio, este año, ¿cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo están ahora? ¿Qué contacto tienen con los alumnos más allá del virtual? Digo, contame un poquito el contexto de hoy. Mirá, te cuento. El anhelo por las clases presenciales lo tenemos todos. Los docentes, padres, alumnos, toda la sociedad. A veces escapa a nosotros porque no solo es educación, sino también salud. Entonces necesitamos la aprobación, tanto de educación como de salud. Por parte del Ministerio, bueno, se hicieron dos anuncios. Uno que es el plan ATR, que es acompañamiento de trayectorias escolares y revinculación. Porque en toda la provincia hay muchos alumnos que han estado desvinculados, ya no han tenido más vínculo, más contacto. Entonces, este programa, ¿en qué se basa? De acuerdo a los protocolos, por supuesto, y a la fase en que esté cada distrito, en buscar a esos alumnos acercarse presencialmente a su casa para poder tener el vínculo y para poder llevarle y que no pierdan esos conocimientos que, como bien se dijo, este año no se va a evaluar, pero todos los conocimientos de este año se van a acreditar en el año siguiente. O sea que no era tomarme un año, total, este año no me evalúan y los conocimientos no importa si los aprendo o no. Los conocimientos los tengo que tener porque los tengo que acreditar en el 2021. Entonces, eso por un lado, así, plan de emergencia, digamos. Por otro, también ya desde provincia se hizo el protocolo y se está esperando que Nación lo apruebe para una posible vuelta a la escuela. Sabemos que la provincia es grande, va a ser un protocolo que después bajará a cada región, cada inspector regional lo verá con los inspectores distritales y de acuerdo a la fase en que se encuentre cada distrito, se podrá ir haciendo un regreso a las aulas donde, por supuesto, tienen prioridad los egresados, los últimos años y los primeros. Así que esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora. Bueno, por lo menos ya podemos ver un pequeño horizonte que ya es bastante, si bien esto cambia todos los días, todo el tiempo, ya esto es una aparente buena noticia. Con respecto, por ejemplo, ahora a las terminalidades, sabemos que hay muchos egresados, sabemos que tenemos familiares, gente amiga, que hay adolescentes y que, bueno, que esperan terminar, pero no terminan como todos, no hacen fiesta, no hay viajes, algo de eso, digo, ¿cómo se maneja esa situación? Y sí, eso está todo pendiente y por eso, bueno, esto del protocolo, porque siempre se pensó que al menos un mes o dos pudieran los que egresan tener presencialidad y volver a la escuela, tanto por lo que es aprendizaje, contenido, como por lo social y lo vincular, todos sabemos que es necesario, pero bueno, también necesitamos, ya te digo, la aprobación de salud y que estemos en condiciones, si no, es el sueño de todos volver a la presencialidad, pero a veces no podemos. Otra de las ideas que se había escuchado era la posibilidad de tal vez hacer algunas clases al aire libre, ¿eso puede ser factible o directamente es inviable? Mirá, depende, eso habrá que ver cuando tengamos el protocolo en cada institución, se verá cuáles son los lugares que tiene cada institución para poder, ahí va a depender de la cantidad de alumnos que vuelvan, si tiene espacios, si tiene un patio grande donde puedan, a lo mejor consideran que en vez del salón pueden estar en el patio, pero siempre hablamos de lugares de la Dirección General de Escuelas, porque convengamos que es responsabilidad de la Dirección General de Escuelas, la vuelta a la escuela y lo que pueda suceder, los contagios o no, todo lo que suceda, entonces hablamos siempre de las instituciones de Dirección General de Escuelas. Con respecto más a una clase, por ejemplo, cuando un profesor tiene una clase con sus alumnos, ¿qué porcentaje de los alumnos se conecta, qué porcentaje de esos alumnos tal vez se vinculan más con las tareas que le envían los profesores? Mirá, en primaria creo que el porcentaje es muy bajo de desconexión, la mayoría de los alumnos se conectan y por ahí, por lo que tengo entendido, hay un porcentaje un poquito más alto en secundaria, es más difícil por ahí la conexión con el alumno de secundaria. Bueno, esto también está a las claras que tal vez no todos tienen, se pueden ver otras opciones, digo, porque no todos tal vez tienen la posibilidad de tener una conectividad. Con respecto a lo rural, porque siempre las escuelas rurales sabemos que es más difícil que tengan esa conectividad. Sí, bueno, en ese punto, desde que empezó la pandemia, que están los cuadernillos y los docentes alcanzan los cuadernillos o actividades cuando van a retirar siempre el bolsón de mercadería, que es el punto de encuentro entre la familia y la escuela, ahí también es donde se mandan, se traen las actividades. Creo que el problema no es el que no tiene conectividad, sino el que por alguna otra razón está desvinculado, por eso este programa. Que en este programa, en realidad, lo que van a hacer estos docentes es el trabajo que haría en la presencialidad el equipo de orientación, el buscar al alumno que por algún motivo particular no está yendo a la escuela cuando es presencial. Seguramente se escuchó tal vez a tus alumnos o a los alumnos en general, ¿tenés idea de qué quieren ellos si, por ejemplo, ellos sí quieren o esperan la vuelta a clase presencial? Sí, porque la virtualidad, mira, estamos cansados todos, tanto los docentes como los alumnos. Todos añoramos la vuelta a la escuela. Creo que todos decimos qué lindo que era ir a la escuela. Totalmente, totalmente. Bueno, y las familias seguramente también, porque es todo un trabajo, hay que decirlo, las familias, esto es un trabajo extra que tiene que hacer para que los chicos hagan las tareas o para que se conecten, así que bueno, las familias también seguramente deben necesitar la vuelta a clase presencial. Silvina, con respecto a lo salarial, volvamos al tema salarial, ¿cuándo entonces se vuelve a tener esa reunión? Y ahora estamos esperando que tiene que convocar el gobierno. Bueno, tuvimos el primer jueves, ahí el Frente le exigió al gobierno que para el próximo jueves, que fue el primero de octubre, volvieran a convocar, y ahora con la propuesta tenemos que esperar que el gobierno convoque, que esperamos sea lo antes posible para poder ya el mes que viene, que ya empieza noviembre, poder cobrar el aumento y ver el retroactivo también en el salario. Bueno, estamos a la espera entonces de esa reunión y del protocolo que se va a presentar para nuestra ciudad. Exactamente, tiene que Nación autorizar el protocolo de provincia, después bajará a región y se verá después, hay que evaluar en cada distrito y para cada escuela, porque tampoco va a ser que en salto todas las escuelas van a tener el mismo protocolo, no, ninguna tiene la misma cantidad de matrícula, ninguna tiene los mismos espacios, entonces depende, ahí va a ser un gran trabajo de inspectores, directivos, docentes, para armar el protocolo y poder volver a la presencialidad. Con respecto a, por ejemplo, los kits de limpieza, les digo yo, por ejemplo, sabemos que el gobierno ha dado a diferentes instituciones cosas de limpieza, y en este caso seguramente si vuelven a la presencialidad, por más que sea con menos cantidad de gente, van a necesitar más alcohol en gel, más lavandina, ¿eso crees que lo va a proveer el Estado? Por supuesto, por supuesto, eso a través de consejo escolar bajará todo lo que sea de limpieza y de higiene, porque es responsabilidad del Estado proveer todo esto. Bueno, Silvina, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos recibido en esta mañana, bueno, lo que quieras agregar, o si le querés decir algo a los docentes, obviamente podés hacerlo. Bueno, sí, cómo no, agradecer el trabajo, y como dije cuando comenzó la pandemia, no solo a los docentes, a los alumnos y también a las familias, que en este tiempo han estado muchos haciendo de docentes también. Así que un agradecimiento para todos, y esperando que, bueno, ya ahora, cada vez creo que falta menos, ya estamos en vista de un protocolo, así que con un pronto regreso a las aulas. Gracias a ustedes.